Yo no puedo explicar qué es lo que tienen las chicas, pero cada día me gustan más. Ellas tienen la llave que abre la buquera, tapalo muchacho, no lo dejes de nada. Algo en su capital, que antes golpean atrás, su herencia ha gustado, estás atrapado. Ey, 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 mira esa chica, ey, ey, qué buena está, ey, ey, la de banqueros ajustados. Ey, 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 está queriéndote atrapar. Y quisiera saber qué temas que te ha dado. Mi amor propio tienes, nada queda de ti Te preguntarás por qué te has jugado Te dejo noqueado, lucharás sin ti Has caído la red, estás entre la suave y la pared Te debes abandonar, toda esperanza de libertad ¡Eh, eh, eh! ¡Ereina y Sanchita! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Eh, eh, eh! ¡Ladar tan leros ajustados! ¡Eh, eh, eh! ¡Está queriendo me atrapar! ¡Ereina y Sanchita! ¡No se oye nada, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira esa chinga! ¡A ver, revios, dos veces tíxeles! ¡Eh, eh, eh! ¡Ereina y Sanchita! ¡Ereina y Sanchita! ¡Ereina y Sanchita! ¡Ereina y Sanchita! ¡Otra vez por qué no se oye, eh! ¡A ver, que sabéis mejor! ¡Ereina y Sanchita! ¡Qué salto, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡No me voy a robar! ¡Va bien, va bien, va bien, venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está bien cansado! ¡A la venga a subirme el ánimo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ladar tan leros ajustados! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira esa chica! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira a la chica! ¡Eh, eh, eh! ¡La lema que nos ha gustado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Está queriendo te atrapar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y mira a esa chica! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena está! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya de vaqueros ajustados! ¡Eh, eh, eh! ¡Está queriendo te atrapar! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Vamos! ¡A vosotros! ¡Grande, muy grande!